Bueno, ahí están los chicos de Escualo, que han viajado, han participado de un torneo en Chile. Les ha ido muy, muy bien, así que con ellos vamos a charlar. Primero el profe Diego Bustos, estamos con los chicos Nacho Vinagre, Mayra García y Macarena Catalán. ¿Cómo les va a todos? Bienvenido. Bueno, arrancamos con el profe. Chocho, primero felicitaciones porque ha sido papá. Exactamente, sí, exactamente. ¿De qué? A ver. Julia, así que Diego Mayor estará el abuelo. Los abuelos babosos, estamos todos muy felices. Qué bueno, Julia le tiene cuantos días. Y nació el 3 de noviembre, así que Messi y Moneda. Muy bien, muy bien, felices. Bueno, nos alegramos. Y claro, entre medio el torneo. Exacto, sí, estaba previsto ya este año volver a participar de manera internacional con el equipo. Es internacional. Sí, sí. Esto fue una copa internacional en Chile. Es un torneo, se llama Open, porque está abierto a los otros países para que podamos participar. Habíamos recibido ya la invitación en el mes de marzo, así que estaba dentro de nuestro calendario participar de este torneo. Bueno, después, bueno, esto que hablamos, a mí me tocó la suerte de ser papá este año. Y bueno, no pude viajar a acompañarlos. Está bien, te tenías que quedar ahí, por supuesto. La bebé tenía 15 días, así que bueno, pero los chicos viajaron, el equipo se preparó para ir. Los acompañó el profesor Edgardo Rossetti, que ven a sacar. Pero bueno, acá están los chicos, ellos son los protagonistas. Bueno, a ver, contame. Contame, Nacho. ¿En qué participaste vos? Mirá, yo participé en 50, 100 y 200 libres. Sí. En 100 mariposas y en 100 pechos. Ay, mariposas, qué difícil. Sí, es un estilo muy complicado. Sí, porque debe tener una técnica. Sacar la técnica... Es muy dura. Mucho trabajo de hombros, de abdominales, de cuadriceps. Nunca me salió por eso. Mucho. Muy bien. Con mucha fuerza tenés que tener. Sí. ¿Y ahí cómo te fue? Y saqué medalla del tercer puesto. ¡Guau! En 50 metros libres. Con la cual, con esa marca, clasifiqué al campeonato nacional de primera categoría. Donde van a nadar Federico Gravich, Eido Buscaglia, Santiago Grassi, todos nadadores de nivel internacional. No habrás llevado pinturas de regalo de siglo como para sobornar al jurado, ¿no? No, no se puede sobornar. ¿Con quién competiste? ¿Con quién? ¿Qué países te tocó? Y en este torneo hubo argentinos y chilenos, nada más, pero mayoritariamente chilenos. ¿Son buenos? Sí, pero los argentinos son mejores. ¡Vamos! Me gusta esa actitud. Me gusta esa actitud. Mayra, contanos, a ver. Yo no doy los 200 y 100 pechos, 200 y en espalda y los 100 libres. Y saqué medalla en el segundo puesto en los 100 pechos. ¡Ah! Y te tenía feo cuando viste con quién competías, dijiste acá. Sí. ¿Tenía miedo? No debe ser fácil. No. ¿Y cómo se preparan antes de una competencia? Digo, comen tantas horas antes. ¿Todo es honor, no? ¿Cómo es? No, normal. Normal. Vos decís normal porque vos nadás todo el día. Yo que no, nado nunca, no sé cómo es. ¿Cómo es? Una hora antes ya no comen más. No, por ahí antes de una hora, ahorita sería algo, algo así. Algo así. Muy bien. ¿Y te tenía fe? Por ahí. Por ahí. ¿Cuántos años tenés vos? Trece. Claro, muy chiquita. La más chiquita de la delegación, sí. ¡Qué bárbaro! Es de categoría menor, era su primera experiencia. Ah, ¿la primera vez? ¿Y ya trajiste medalla? Sí, sí, excelente. ¡Qué maravilla! Ahora que sí, los tres, bueno, hay más cada hora. Y a ver, Maca, contame. Yo nadé en los 100 y 200 pechos, 200 combinados y 400 libres. ¿Qué es combinado? Cuando se nadan los cuatro estilos. O sea, marcosas, espalda, pecho y crol. ¡Ay, Dios! Ya me cansé de pensarlo. Yo no sé nadar bien, chicos. Horrible. Horrible. Voy a tener que, claro, en algún momento de mi vida lo voy a hacer, porque hay que saber bien. Me encanta. Y logré una medalla de segundo puesto en los 100 pechos. ¡Ah! Y logré sumar otros puntos para escuadro en las otras carreras, estando cerca del body, obvio. Logré en 400 libres en cuarto puesto, en 200 combinados el sexto y en 200 pechos uno todo. ¡Qué maravilla! Digo, un orgullo. Sí, la verdad que muy bien. Los chicos han tenido un año fantástico. Sí. Así como te decía Nacho, que él logró la clasificación. También las chicas lograron marcas para los campeonatos nacionales 2019. Ah. Porque para competir a nivel nacional tenés que lograr los tiempos básicos. Ajá. Y bueno, la importancia de lo que te nombraba Nacho, porque Nacho siendo juvenil ya logró la marca de primera categoría. O sea, en enero se realiza el campeonato de primera. Sí. Y esos nadadores que por ahí él te nombró como conocidos, por ahí obviamente la gente que no está en natación no los conoce, son los nadadores de la selección argentina. Así que bueno, él va... Así que ahora, ¿qué es lo que te espera? Y queda un largo camino en este deporte tan lindo. Pero nada, seguir nadando, entrenar, mejorar y ver si se puede ganar alguna medalla en algún campeonato nacional. Que sería el próximo campeonato, ¿cuándo? ¿Ya tienes fecha? En... sí, tenés en... en marzo, marzo 2019, están los campeonatos de cadetes y juveniles nacional. ¿En dónde? En el Senar, el centro... En Santiago del Estero. Ah, en Santiago del Estero, perdón. Hay una pileta nueva olímpica en Santiago. Sí, sí. Madre de Ciudades. Lo he visto. Y se va a disputar ahí. Qué bueno. Eso es para categorías. Pero bueno, Nacho tiene... Andá preparándote porque el calor en Santiago del Estero en marzo. Pero en enero tiene el de primera. Mira, por eso él te decía, el Senar, porque en enero compite en el Senar, al haber clasificado en Chile, va a ir al campeonato de primera. Él y otro nadador que tenemos que se llama Alan Benito, que es categoría junior, son los dos nadadores que van a participar en ese campeonato. Así que tienen que entrenar, no pueden parar. No, igual ahora entramos en unas mini vacaciones hasta que pasen las fiestas y arrancamos de vuelta el dos de enero con todo. O sea que poquitos, poquitos días como para aprovechar. Sí, pero ya dos semanas calma un poco. Dos semanas te calma. Sí. ¿Duele mucho después el cuerpo? Después de una competencia. Y está un poco fatigada. Sí, porque es medio intenso, porque son, es mañana y tarde nadar y tenés una siesta en el medio y la noche para descansar. Es comer, dormir, nadar, comer, dormir. Fiesta, que es lo que a mí me gustó, no hermano, fiesta ahí con los nadadores. No, pero hicieron muchos amigos. Hicieron muchos amigos. Sí, porque nos hospedamos en casas de nadadores chilenos del club. Y bueno, hicimos muchas amistades. Ay, qué bueno. ¿Buena onda los chilenos? Buena onda, muy buena onda. ¿Y los chicos? ¿Qué onda? ¿Lindos? Sí, ahí está bien. ¿Las chicas? Las chicas también. Muy buenas. Muy bien. Porque todo eso hace aliviarse también. Y hablar, fundamental. ¿No? Si no lo pasan bien y no es el deporte, hay que irme echándolo. Porque es un gran esfuerzo, un gran trabajo y también se trata de eso, de ir conociendo gente. Ahora con el WhatsApp, el Face, se deben seguir escribiendo. Sí, mantenemos contacto con todos. Qué lindo, qué lindo. Eso también es parte del deporte. Más allá de los logros, que bueno, dan orgullo, pero es todo un estilo de vida y de conocer gente. Sí, o sea, lo bueno de esto, además de haber competido y sumado experiencia en la parte competitiva, también nos llevamos de experiencias en la parte de relación con las que metí. Claro, venía a visitarme a Tandil, ¿no? Sí, las esperamos algún día. ¿Y conocían Tandil? ¿Conocían Ángela? No. No, apenas Buenos Aires algún. Claro, porque... Se van a Alfajores, ¿no? Sí. Sí, Alfajores. Porque es una forma de que conozcan también nuestra ciudad. Ustedes son embajadores de la ciudad cuando se van. Hacen que la gente conozca y todo eso. Bueno, chicos, felicitarlos. Agradecerles a los papás que están cada uno con un celular y un babero así gigante, llenos de orgullo y, bueno, me imagino, Diego, también, ustedes, como institución. Sí. Es un trabajo de muchos, muchos años que cuando se ven los frutos, bueno, es un mimo también a tanto trabajo. Y hablar, eso siempre lo trabajamos con los chicos, esto que les decías vos, el equipo de Escualo no es solamente representar a Escualo en lo deportivo, sino que representan a Tandil por todo el país y de manera internacional y lo que se logra con estas experiencias y todo es fantástico. Qué bueno, qué bueno. Chicos, felicitarlos. Me encanta ver a la gente joven cómo entrena, cómo hace cosas maravillosas y, bueno, los felicitamos. Los chicos de Escualo que estuvieron en Santiago de Chile, trajeron medallas y una gran, gran experiencia haciendo que dar a Tandil como una gran ciudad con chicos maravillosos.